En mi familia tengo dos maestras, mi abuela con sus recetas mágicas y mi mamá con su sazón. Además, soy la única hembra de tres hermanos fastidiosos como ellos solos. No soy de freír ni un huevo. Los invité a comerse una parriguita, preparé mi carne, la sazoné con adobo y ajo en polvo. Buscaban bajo la mesa para ver quién había preparado la carne, pero la del broche de oro fue mi abuela. Me dio un gran beso, pero como queriendo decir, ¡al fin, mija! Adobo y nuevas especias. Sabor nuestro, sabor la comadre.